Anoche me desperté, soñando que te perdía Al mismo tiempo noté que tú nunca fuiste mía Me he quedado sin tu amor, ya no estás más a mi lado Ya no siento tu calor al que me había acostumbrado Perdón por no haber sido quien tú esperabas Por haber confundido siempre tus palabras Por no poder pegar lo que siempre has soñado Por no valorar cuando estuviste a mi lado Perdón, perdón Me he quedado sin tu amor Yo te deseo lo mejor, que tengas la vida plena Yo voy a ahogarme mejor, hasta que olvide esta pena Pero así es el amor, a veces da y a veces quita Dejarme solo el dolor sin mi amada chaparrita Perdón por no haber sido quien tú esperabas Por haber confundido siempre tus palabras Por no poder pegar lo que siempre has soñado Por no valorar cuando estuviste a mi lado Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Gracias por ver el video